Creo que tus labios aún puedo rozar Son como azúcar a mi paladar Y aunque mis ojos vean la eternidad A un sol terrenal Pasa el tiempo y siento que me he conformado Con solo esperar Y la vida es un regalo que se nos ha dado Para disfrutar Quiero vivir con más ganas Cantar y alegrarme sin poner medida Con risas y abrazos Curar las heridas Es corta la vida Quiero sentarme a la mesa Y con mis amigos olvidar tristezas Brindar por la vida hay que amar sin reservas Sea mil fortalezas Que el cielo aún espera Que el cielo aún espera Tanto dolor Sentía mía Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Y me dicen que todo estará bien Y me infundí aliento y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Que me pueda brindar Y aceptar Que solo pude Cuando el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Tan falta de amor Mas escuché una voz Que mi nombre llamaba Revolviéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me infundí aliento y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Y en la tempestad Y en la tempestad Que solo dudas Ya recibí No tienes que dudar Del gran amor De tu padre Que nunca te ha dejado Que nunca te ha dejado De amar Y esperar En la tempestad Él tiene reservado Un lugar Vuelve como el pródigo Vuelve como el pródigo A su casa regresó Cuando lejos de su padre Se encontró Pero no te ha dejado Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Señor aquí es tú Señor aquí es tú ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Te abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Te abrazaste cuanto más lo necesitaba Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Bendito y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Fui cayendo, en tus brazos de ternura, en ese amor, que es hiperdura. Descubrí, tal belleza cual ninguna, que se vive, en los brazos de Jesús. Esa luz, que brilla en mi caminar, da fuerzas para continuar, siempre conmigo va, Él nunca me dejará. Esa luz, que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás, no desprecies su llamar. Él quiere acercarse hoy, esa luz, se llama Jesús. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé, fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro. Para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Recibe. 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 Señor. No hay razón. Recibe. No hay razón para vivir. No hay razón para vivir. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo te diría Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir ¡Oh, sí, Señor! Tu amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos tu presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin De su amor no dudaré Él es mi amigo fiel Estamos aquí para adorar Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo Porque tú y yo Estamos aquí para adorar Estamos aquí para adorar Estamos aquí para adorar Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo Porque tú y yo Estamos aquí para adorar Adórale y comienza a alabar Adórale y comienza a cantar Adórale y comienza a declarar Que Dios lo hará Que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Si empezamos a adorar Si empezamos a adorar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Recibiremos nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas Comenzamos a cantar Comenzamos a declarar Comenzamos a declarar Que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar El río de Dios está aquí El río de Dios está aquí Un estruendo de muchas aguas Se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad No soy salvación Es el río del Señor Que nace en su corazón Nunca se secará Esta ciudad se alegrará Arriba está listo Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Arriba! Grito! brain Río de Dios está brotando En mi interior La fuera de las luchas Suelte inagotable Que viene del cielo Fluye allí Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios